Imagen de referencia archivo El Espectador Mineros Ilegales del municipio de Anorí, en Antioquia, utilizaron alrededor de 40 niños para bloquear los operativos que la fuerza pública ejecutaba contra el ejercicio ilícito de la minería. Con apoyo de la comunidad, los ilegales armaron un «escudo humano». Lea, cuatro integrantes de la policía presuntamente involucrados en minería ilegal en Antioquia de acuerdo con el mayor general Gustavo Moreno Maldonado, director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, la comunidad fue cómplice de estos mineros para intentar evadir la acción de las autoridades en el sector conocido como Madre Seca. Aprovechando la cercanía de un colegio en esa zona, algunos padres de familia junto a varios profesores sacaron a 40 niños para tratar de bloquear el paso de los agentes. Sin embargo, las autoridades lograron la intervención de cinco minas ilegales y, fueron capturadas 11 personas que estaban haciendo esta actividad de manera ilícita utilizando mercurio, cienuro y contaminando de manera flagrante la quebrada el atillo, informó el general en declaraciones a medios de comunicación. Lea también, rescatan mineros atrapados en socavón ilegal de oro en San Rafael, Antioquia frente a los hechos que involucran a los menores, el general afirmó que pondrán en conocimiento de la Secretaría de Educación lo sucedido, para que se logre establecer cuáles fueron los profesores responsables. El llamado para los padres de familia, para los profesores, es que no permitamos que los niños sean instrumentalizados frente a este delito, puntualizó Moreno Maldonado.